Con el permiso del diputado presidente y agradeciendo la atención de las señoras diputadas y de los señores diputados, acudo a esta tribuna hablando por la Comisión de Desarrollo Social para fundamentar y compartir con ustedes los razonamientos que motivaron el dictamen a la minuta enviada por el Senado de la República, la cual reforma y adiciona algunas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social. Es importante para la Comisión destacar ante este Pleno, en primer lugar, el gran trabajo que reconocemos la colegisladora hizo de frente a este tema de enorme importancia. Reconocemos en el esfuerzo del Senado de la República un trabajo comprometido que apunta a la dirección correcta y que genera condiciones particularmente importantes en la solución de un tema que involucra en términos de participación a todos los niveles de la sociedad y particularmente a los órganos de gobierno. El dictamen de la minuta del Senado modifica en su propuesta 22 artículos de la Ley General de Desarrollo Social. En este sentido, trata de alcanzar con estas reformas seis puntos en la práctica en beneficio de la sociedad que tienen que ver con el fortalecimiento de las políticas de combate a la pobreza, que tiene que ver también con el tema de transparencia, de integralidad y de coordinación entre los distintos niveles de gobierno, crea un sistema nacional de indicadores de desarrollo, apunta hacia la transparencia también en el funcionamiento de los servidores públicos, trata de evaluar el impacto en la planeación y en los programas de la política de desarrollo social e intenta fortalecer al Coneval como un instituto independiente con mayor autonomía. La Comisión trabajó de manera puntual en un ambiente de gran participación, con un ánimo constructivo. Los grupos legislativos ahí representados y que participaron en estos trabajos, de manera unánime generamos condiciones que desahogaron la inquietud propuesta por el Senado en la minuta. Los artículos que modificó a la propuesta de la minuta la Comisión de Desarrollo Social fueron particularmente siete y tenían que ver y que orientar los esfuerzos en esa misma dirección. En general, que los principios de la política de desarrollo social se hiciesen presentes, que en materia de los programas de desarrollo social fungieran la libertad, la justicia distributiva, la solidaridad entre las partes, la integralidad, la participación social en su conjunto de instrumentación, también la no discriminación como hilo conductor de estos esfuerzos. La Comisión trabajó motivada particularmente en generar condiciones de avance en beneficio de los sectores de la población en condiciones de vulnerabilidad y de desprotección. Por eso siempre estuvo presente la posibilidad de generar medidas que garanticen el disfruto de los derechos sociales para los habitantes de este país, para que logren beneficiarse de manera más fácil y accesible de los programas sociales. Por eso tratamos en nuestro esfuerzo de promover un desarrollo económico con sentido social que a través de la generación de empleo permita la superación de las condiciones de pobreza. La Comisión de Desarrollo Social, al analizar esta minuta, siempre tuvo presente el fortalecimiento de las regiones de este país y el de involucrar a todos los actores, más allá de las diferencias en la construcción de un escenario en donde las personas puedan vivir con dignidad y puedan, bajo ningún tipo de obstáculo, integrarse a los retos y a los desafíos de la sociedad. Por eso, señores diputados, ponemos los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social a su consideración aprobar favorablemente el dictamen que está en su poder, conscientes de que falta mucho por avanzar, pero que este inicio, en principio, apunta a la dirección correcta. Gracias por su atención y está en sus manos la decisión. Gracias, diputado presidente.